Mientras tanto, esas son las cabezas de las noticias más relevantes con las que iniciamos este día martes. En Parlamento Abierto sobre Outsourcing, IP pide sancionar a empresas con malas prácticas en lugar de prohibirlo y propone aplicar reformas hasta 2022. El presidente López Obrador asegura que no se busca eliminar la subcontratación, pero sí acabar con los abusos y dijo estar dispuesto a revisar la iniciativa. Pobreza laboral en México rompe récord en tercer trimestre, llega a 44.5%. Coparmex propone salario mínimo de entre 128 y 135 pesos en 2021. Conasami entra en sesión permanente este 26 de noviembre. SAT duplica recaudación en primeros 10 meses del año con aportaciones de 719 grandes contribuyentes. Estímulos fiscales de Estados Unidos serán clave para México, asegura Banxico. Vacuna anticovid de AstraZeneca tiene efectividad del 70.4%, revelan resultados preliminares. La Unión Europea, México y otros 11 países impulsan plan comercial para la lucha contra el COVID-19. La actividad económica en Estados Unidos crece al ritmo más elevado en cinco años. Índice compuesto pasa de 56.3 puntos en octubre a 57.9 en noviembre.